¿Qué es la sequía? Si no esperamos lluvia durante las próximas semanas, estas condiciones pueden empeorar. Si observamos las alertas en el tiempo, en alta mar hay una advertencia para las pequeñas embarcaciones. Nuestros amigos los pescadores no se les recomienda pescar ya que el oleaje va a seguir significante durante los próximos días. Aquí en casa hemos visto un ambiente tranquilo con presencia de sol y algunas nubes y temperaturas que han aumentado en los últimos días. Las temperaturas máximas han estado incluso por encima de los 80 grados. Esto también es importante conocer. Baja humedad relativa nos deja con prohibición en algunas zonas de quema al aire libre. Así que los condados de Nueces, Claver, Refugio, Jim Wells y también Duval estarán bajo la prohibición de que usted haga fuego fuera de su casa porque los incendios pueden estar a la vuelta de la esquina. En cuanto a los vientos fuertes, han cedido en comparación al día de ayer, pero todavía permanecen esos vientos a razón de 10 y hasta 15 millas por hora y en ráfagas pueden superar las 30 millas. Hay que tener mucha precaución. Estos son los elementos meteorológicos que ayudan a que un incendio se propague rápidamente. Si tenemos baja humedad relativa, fuertes vientos como los que hemos visto en los últimos días y a eso se le agrega la vegetación seca, producto de los índices de severidad de sequía que estamos enfrentando, pues ante la más mínima chispa, noten cómo ese incendio se va a comenzar a avivar por la fuerte interacción de los vientos, lo que hemos visto precisamente en el incendio del día de ayer, el que se produjo en el día de hoy. Durante la noche vamos a tener corta visibilidad en las carreteras, así que mucha precaución. Neblina densa hasta aproximadamente las 2 y 43 de la madrugada. Posterior en horas de la mañana todavía esas nubes bajas estarán presentes en nuestra zona de cobertura, así que las recomendaciones cuando usted vaya manejando son muy importantes. Maneje despacio, esté atento, luces antinieblas debe usar, mantenga la distancia entre los vehículos para evitar cualquier tipo de accidentes y siga las líneas viales. Son las recomendaciones que les da el segmento del tiempo para las próximas horas. En cuanto a las condiciones de lluvia, muy poca es la que se espera aquí en nuestra zona. Veremos algún chubasco aislado durante el amanecer del viernes. La nubosidad se va a retirar en horas de la tarde. El sábado se repite la actividad de posibles lluvias aisladas debido a la entrada de un sistema frontal que no nos va a traer cambios significantes ya que las temperaturas para finales de la semana continuarán por encima de lo que consideramos normal para esta época del año y a principios de la próxima semana todavía el ambiente continuará muy cálido.